La ciudad de Atlanta se sumó hoy a la lista de varias ciudades importantes como Dallas, San Luis y Nashville, cuya penalización por poseer marihuana se redujo considerablemente. La medida fue promulgada en horas de la mañana por el alcalde de Atlanta, Kasim Reed, a través de su Twitter. Para algunos dueños de negocios, como Johnny Martínez, es una señal de progreso. Martínez, cuya abuela de 98 años sufre demencia y la marihuana medicinal es beneficiosa para su salud, estuvo presente cuando el Consejo de la Ciudad aprobó unánimemente la reducción de la pena de $1,000 a $75 por poseer menos de una onza de marihuana. La ordenanza fue presentada por el concejal Kwanza Hall, quien dijo todo se trataba de un asunto racial. Y es que en Atlanta, según el Centro de Acción de Justicia Racial en East Point, los estadounidenses blancos y afroamericanos usan marihuana en la misma proporción, pero la tasa de arrestos es más alta entre los afroamericanos. Atlanta se convierte así en la segunda ciudad del estado de Georgia en reducir la pena. La primera fue la ciudad de Clarkston.